Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy venimos a hablar sobre Shiba Inu y las últimas noticias. Y es que durante el día de hoy han pasado cosas bastante interesantes y tengo que decir que me han gustado bastante. Pero lo primero que tenemos es que hoy Bitcoin nos acompaña, está al alza y lo que está haciendo es que Shiba Inu, como lo estáis viendo por aquí, pues estemos llegando a subir, es decir, llevamos ya unas cuantas horas en las cuales tenemos muchas velas verdes y nos están llevando a subir y a despegar un poquito del precio, ya que estábamos muy pegados a ese 2000. Pues ahora mismo ya estamos por los 2200 y poquito a poco vamos a ir subiendo a lo largo del día. O eso es lo que se prevé con todas las buenas noticias y todo lo que está pasando. Dicho esto, quiero recordaros que tenemos un sorteo activo de 100 USDT para cualquier persona que esté suscrita al canal y que deje un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que vamos a hacer durante esta semana. Y es que la semana que viene daremos el resultado del sorteo. Así que nada, muchísima suerte y ojalá se lo lleve a alguien que realmente se lo merezca. Dicho todo esto, vamos a ver también los holders, que es una cosa que también me interesa y vamos a ver la cantidad de holders que tenemos en este momento. Y es que podemos ver esta auténtica locura. Hemos llegado a perder 30.000 holders en un día y para esto ya haremos otro vídeo. Lo explicaré, esto no estaba yo al tanto. Hemos perdido un 2% de holders. ¡Wow! Esto sí que me ha dejado el culo así, o sea, me he quedado ahora mismo bastante alucinado porque pensaba que ya habríamos llegado al 1.200.000. Y es que acabamos de tener una caída muy pero que muy fuerte. Pero bueno, quitando todo esto, vamos a ir a las noticias que tenemos durante el día de hoy. Y es que la primera noticia que nos encontramos es que una ballena ha comprado 50.000 millones de Shiba Inu. Y es que esto es algo muy interesante porque a pesar de la gran caída que acabamos de ver de holders, que es algo que yo realmente no me esperaba, podemos ver como las ballenas siguen adquiriendo token. ¿Y esto por qué es? Porque seguramente están esperando a que pasado todo el tiempo del cripto invierno, como le llaman, pues seguramente al final cuando Bitcoin empieza a ir al alza, también se llevará a arrastras hacia arriba a Shiba Inu. Y están intentando comprar ahora porque lo ven un muy buen precio. Tengo que decir que yo me baso mucho cuando invierto en analizar que están haciendo las ballenas o las grandes carteras de ese token. Porque si por ejemplo tú ves que la gran cartera que hay o una gran ballena no para de adquirir tokens, es porque realmente piensa que en un futuro va a valer más. Entonces también hay que a veces aconsejarse por gente que tiene más dinero que tú o que puede llegar a tener más conocimientos. En estos casos no digo que sea lo indicado porque puede llegar a ser que al final todas las ballenas acaben perdiendo dinero, pero realmente pienso que no va a ser así porque, pensemos un poquito, son quienes manejan el mercado, pueden hacerlo subir, pueden hacerlo bajar a su manera al invertir tanto capital, pueden hacer lo que les da la gana. Entonces en este caso opino que realmente si siguen comprando será por algo y será porque creen que en un largo plazo de tiempo pues le sacarán un pequeño porcentaje. En este caso esta noticia ha sido bastante sonada. La hemos visto por ejemplo en Lunar Crash, también la hemos visto en Watcher News y lo que me ha gustado muchísimo es que en esta página de Crypto Basics, una página en la cual ya hemos traído más de una ocasión, que también hacen noticias y diferentes cosillas, que nos dan el valor de todo lo que han llegado a comprar. Y es que esta ballena ha comprado 1.100.000 dólares. Esto quiere decir que es muchísimo más dinero de lo que más de alguno de vosotros ha invertido. Yo conozco a muchos de vosotros diciendo que no aguantáis la presión, que habéis invertido solamente 100 dólares, que habéis invertido 10 dólares, 15, 50, pero es que aquí tenemos a las ballenas invirtiendo 1.100.000. Es que se queda 10 veces por encima de lo que decían que era la media de las carteras que movían dinero y tal, que eran 100.000 dólares, pues 10 veces por encima y esto realmente me asusta bastante. O sea, lo veo una cantidad bastante grande de dinero. Pero es por ello que pienso que si realmente supiesen que va a caer el precio o pensasen que va a caer, no llegarían a comprar estas cantidades de dinero. Porque nada, que baje un 30%, en ello se equivale a perder en esta compra más de 300.000 dólares. Y esto realmente lo veo una auténtica locura. La siguiente noticia que tenemos por aquí es que Shiba Inu va a crear su token SHI, el cual va a ser una stablecoin. De esto ya tuvimos noticias hace bastante. Por aquí hemos estado viendo que nos lo dijeron hace un tiempo atrás, que salieron, bueno, diciéndonos que querían crearlo. Fijaros, en mayo de 2021, que querían, bueno, hace ya un año ya casi, que querían crear esta criptomoneda. Yoshi dijo que, bueno, que querían utilizarla para el futuro, para poder hacer transacciones tanto en Ethereum, como hacerlas tanto en Shiba, y que al final la gente la pudiese utilizar como un depósito de valor o también una moneda con la cual poder hacer transacciones sin tener miedo a las fluctuaciones ni nada de ello. Y es que poco a poco ya queda menos para sacarla y tenemos muchas ganas de que esto pase, porque sabemos que si se convierte en una criptomoneda, como puede ser USDT, BUSD o cualquier otra, vamos a conseguir bastante ganancias en las transferencias, ya que cobraremos una pequeña comisión y esa comisión seguramente vamos a poder integrarla en lo que son las quemas de Shiba Inu o al menos en el ecosistema de alguna manera para poder empezar a generar más ganancias o poder hacer que el supli de Shiba o cualquier cosa vaya bajando para poder tener más dinero. Así que al final, que cualquiera de sus criptos se vuelva muy conocida o que se empiecen a hacer muchísimas transacciones en torno a esa criptomoneda viene muy, pero que muy bien. Así que realmente, esto, tengo muchas ganas de que salga y tengo muchas ganas de ver cómo va a ser el logo, cómo va a ser el token de SHI y todo esto. Y quien tenga alguna idea o tenga alguna otra noticia relacionada con esta, este Bitcoin, que me lo ponga en los comentarios porque para otro vídeo seguramente lo saquemos y enseñemos a ver cómo es, ¿no? La siguiente cosilla que he encontrado es esto, esto no tiene nada que ver ni con noticias, ni tiene nada que ver con nada de ello, sino que es algo que a mí me apetecía enseñaros y es que esto suele pasar con muchas de las criptomonedas y es que cuando están empezando, mucha gente al ver que de repente, bueno, todas las criptos tenemos que decir que son, que varían muchísimo de precio, pero realmente cuando una cripto acaba de nacer, acaba de empezar, es cuando más puede fluctuar la cosa. Entonces un día puedes tener mucho dinero, pero al día siguiente estar casi arruinado y al final, quien gana dinero es que si el proyecto es de verdad y sigue funcionando, es quien ha comprado al principio y ha aguantado todo el chaparrón hasta el final. Esa persona va a acabar ganando dinero. Y es aquí lo que nos haré diciéndonos cómo todos, por ejemplo, tienen... No sé exactamente qué coches son. Creo que son... Metería la pata. La verdad que de coches entiendo poco y creo que metería la pata. Pero bueno, tenemos aquí los coches, ¿vale? Y podemos ver cómo todos son deportivos de alta gama y luego podemos ver a este que tiene un coche normal, que por el logo creo que es un Dacia, si me parece o algo así o parecido. Y podemos ver que este es el que ha entrado en pánico, ¿vale? Y luego todos los otros han sido los holders, ¿no? Entonces al final, pues bueno, pues tenemos esa imagen que me ha hecho bastante gracia. Y es que al final se dice que quien de verdad gana dinero es quien ha estado holdeando y ha aguantado todo y no ha vendido por mucho miedo que tuviese o por muchas pérdidas que estuviese en ese momento. Quiero que me dejéis en los comentarios qué coches son. Creo que son Lamborghinis o alguna cosa de este estilo. Pero no quiero meter la pata con la marca y ahora me he quedado con la curiosidad. Así que quien entienda de coches, que me lo ponga por la descripción y me diga sobre todo qué coche es este que me ha gustado bastante. La siguiente noticia, esta ya la estuvimos viendo, pero también quería añadirla, es que de encripto.com han añadido a Shiba Inu como una moneda también en su wallet de DeFi. Así que bueno, siempre viene bien que nos listen en diferentes proyectos y en diferentes exchanges o incluso brokers. Así que de momento lo veo una gran noticia. La siguiente noticia que tenemos por aquí es de la página de Watcher Guru, de Watcher News, en la cual nos han dicho que la tasa de Shiba Inu alcanza el 5,967%. Esto cada vez es mayor y esperemos que se sigan quemando y siga subiendo esta tasa a lo largo del tiempo, ya que esto nos viene muy bien para el proyecto, a pesar de que ahora nos enseñan de que no está subiendo el mercado y de qué es lo que está pasando. No os preocupéis, porque cuando todo esto, como decimos, Bitcoin empiece a ir al alza, todo esto se va a ver marcado en el proyecto y vamos a ver algo alucinante. Y es que, por ejemplo, podemos ver ahora que por mucho que hayan muy buenas noticias o pase cualquier tipo de cosa, vemos como el token no acaba de subir, no acaba de despegar, no se sabe exactamente de por qué. Y esto es muy fácil de explicar. Y es que casi todas las criptomonedas, todas las altcoins se basan en Bitcoin. Si Bitcoin no está subiendo, ninguna de las otras lo va a hacer. Así que tenemos que esperar siempre a ver qué hace Bitcoin para intentar replicarla a todas las demás. Así que, bueno, no nos queda otra que esperar a ver cómo acaba lo que viene siendo Bitcoin, ¿no? Y la última noticia la tenemos aquí en CryptoMega que nos dicen que los mejores ejecutivos de Hainz consideran colaborar con Shiba Inu por Champion. Así que, bueno, quién sabe si tenemos esta colaboración en un futuro. Me haría bastante ilusión y creo que sería bastante gracioso ver lo que sería Champion con el logo de Shiba Inu. Realmente, hasta yo mismo me lo compraría. Es más, he llegado a pensar que aquí en el fondo o incluso en parte de la oficina o alguna cosa, creo que vamos a comprar alguna, bueno, alguna ropa o alguna cosa de Shiba Inu y lo vamos a poner de decoración ya que creo que es algo que ha marcado mucho el canal y ha sido con lo que hemos empezado todo esto. Al igual, a lo mejor ponemos algún decorado aquí en la parte de atrás o en alguna esquinita de las estanterías o alguna cosa y ponemos, aunque sea, el logo de Shiba o alguna que otra historia. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta aquí han llegado las noticias del día de hoy. Si en cualquier momento del día aparece cualquier otra noticia bastante fuerte o cualquier cosa, os lo traeré nuevamente en algún que otro vídeo. Y si no, mañana también tendréis nuevos vídeos en los cuales seguramente estará incluida esta noticia. Quiero recordaros para todas las personas que ahora mismo sois seguidores de Shiba Inu, que solamente veis los vídeos de Shiba Inu, deciros que hemos cambiado en parte todo el canal de... Bueno, todo el contenido del canal. Sí que es verdad que seguimos haciendo de uno a dos vídeos diarios de Shiba Inu, pero si os fijáis, realmente el contenido principal a día de hoy ya son muchísimas cosas. Hablamos de criptomonedas, de noticias, hablamos de proyectos ICOs, hablamos de Metamask, hablamos también de Binance, de Exchange, de muchas cosas y creo que ahora mismo es cuando mejor está funcionando el canal y cuando más contento estoy yo. Así que nada, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta y nos vemos en próximos vídeos. un saludo y hasta pronto.